A ella le gusta el ferde con poco hielo No le gusta el cuento y prefiere los deseos Se cambió color de pelo pa' decir que puede hacerlo Le ganó al miedo, ahora cree en sus intentos Nadie la define, solo quiere sus chances Deja que otros hablen, aunque es la única que sabe Ya no usa tacos, prefiere la frente en alto No aparenta algo, busca un cielo iluminado Le gusta que la miren con ojos de dormitorio Una vez amó, pero era provisorio Ya no extraña su casa Ahora vive en sus ideas y con eso le alcanza Y de vez en cuando se encuentra pensando En un trago amargo y en los desencantos El mundo o el cuarto baila entre miradas Ella es la jefa en la sábana o sabana Le escribí poemas y no me entendió la letra Es mi tristeza, no la nuestra Solo soy una idea y ella no me piensa En mi tristeza, no la nuestra Solo soy una idea y ella no me piensa En mi tristeza, no la nuestra Solo soy una idea y ella no me piensa ¿En qué pensás cuando no me pensas? Solo soy una idea y ella no me piensa En mi tristeza, no la nuestra La cabeza en las nubes, pensando siempre en otro Ella quería un principito, no el piloto Pensando cada cual es héroe de su historia Esas heridas evitaron la otra novia Esas heridas no inventaron, no juega el caballero Navega entre pecados, patea el tablero Sabiendo estar jugado, aunque odie el juego Es baraja de otro mazo, repartió de nuevo Sin escalera el cielo, un almana que está echado En las hojas nada nuevo, en la impronta el desaliento La falta de afecto, no hay nada en el trayecto En sus semblantes va la marca del orgullo ya perdido Ella le apagó hasta el último latido Se le pasó la hora, a media bola nombra Una botella y luego otra Compró un sueño del que ya no hay garantía El tiempo se congela si la noche es tan fría Solo soy una idea y ella no me piensa En mi tristeza, no la nuestra Solo soy una idea y ella no me piensa En mi tristeza, no la nuestra Solo soy una idea y ella no me piensa ¿En qué pensás cuando no me pensas? Solo soy una idea y ella no me piensa En mi tristeza, no la nuestra No quiere palabras abreviadas, no No quiere a las 3 de la mañana, no No quiere que le den algo a media Porque no quiere nada, ni promesas, ni miradas, no No quiere palabras abreviadas, no No quiere a las 3 de la mañana, no No quiere que le den algo a media Porque no quiere nada, ni promesas, ni miradas Ahora ninguno se acuerda, les pesa Cada palo tiene que aguantar su vela Tienen síntomas de culpa en la voz El tango es para dos y el dolor no mejoró Y ahora sobreviene la lluvia Aún quedan disculpas, lo que antes era Dios Ahora es hasta nunca, bajo la máscara Laten lágrimas, gotas de silencio El ego y su precio, es una lástima Pensando que era un juego El abandono no es un premio El abandono no es el premio Y se olvidaron de ese sueño Solo soy una idea y ella no me piensa Se olvidaron de cómo eran Solo soy una idea y ella no me piensa Ella es, ella es Solo soy una idea y ella no me piensa ¿En qué pensás cuando no me piensas? Solo soy una idea y ella no me piensa Se olvidaron de ellos No me piensa En qué pensás, en qué pensás En qué pensás cuando no me piensas Cuando yo ya no dejo a la voz ¿En qué pensar cuando no me piensas? ¿En qué pensás cuando no me miras? ¿En qué pensás? ¿Y quién pensás, eh? ¿Y quién pensás? Eso sí, uh, eso sí, uh